Sensation con David Pascual Con esa ya son tres las entregas que Bioware desarrolla de la IP Dragon Age. La última recibe el nombre de Inquisition y está disponible para PC y para las consolas de sobremesa de Sony y Microsoft. Ya estábamos ansiosos por disfrutar de una nueva propuesta de este estudio canadiense y por ver cómo se estrenaban en la nueva generación. Bioware no decepciona. Dragon Age Inquisition es uno de los juegos que recomendamos en estos últimos compases de 2014. Muchos de los puntos fuertes de sus anteriores trabajos convergen en este RPG, cuya historia se sitúa tras los hechos posteriores a la segunda entrega. Si no jugaste los dos anteriores, pues no pasa nada, porque Inquisition es un capítulo totalmente independiente, aunque si los jugaste verás aparecer algunos personajes conocidos. Antes de empezar, escogemos sexo y raza. Así seremos humano, elfo, enano o kunari. Luego seleccionaremos la clase, pícaro, guerrero o mago. Y por último, nuestra apariencia. Bioware sabe cómo contarnos historias épicas y cómo mantenerlos enganchados al pad durante horas. Inquisition no iba a ser menos. Nos situamos en Cedas, tierra ya conocida por los habituales jugadores de esta IP. Tras los primeros segundos del juego, ya nos encontramos presos sin saber por qué. Además, nuestra mano izquierda parece tener, de repente, un extraño poder. Una energía o aura verdosa que tiene cierta relación con una serie de grietas que han aparecido de la nada. Abriéndose así un portal a enemigos del inframundo. Por el azar, nos convertimos en pieza indispensable de esta nueva situación que está azotando estas tierras. Por si esto no fuera suficiente, magos y templarios están en guerra y unas naciones luchan contra otras. Así que, mientras intentamos cerrar las distintas brechas, gracias a nuestro poder, deberemos unir a unos y otros en un solo propósito, creándose así una Inquisición. ¿A quién seguir? ¿A magos o a templarios? ¿Seremos el líder esperado? ¿Sabremos superar con éxito todos los desafíos que encontraremos por el camino? ¿Se unirán a nuestra causa los principales miembros del otro bando a las buenas o a las malas? ¿Acabarán las leyendas luchando a nuestro lado? Muchas son las preguntas, pero tranquilos, tenemos varias decenas de horas para averiguar las respuestas. La historia resulta atractiva ya desde las primeras horas de juego, consiguiendo gracias a su narrativa, al protagonismo coral de los personajes y a las kate-sens, que nos sintamos especiales e imprescindibles en el devenir de los hechos que se suceden. Poco a poco iremos ganándonos el respeto de los nuestros y de los demás, cumpliendo misiones principales y secundarias, seleccionando las distintas respuestas al puro estilo Mass Effect en las conversaciones, derrotando a enemigos e incluso tomando decisiones de gran relevancia, que pueden hacer cambiar el destino y las relaciones para con los demás. Por supuesto, hay personajes más o menos afines a nuestras conductas y reacciones, y la historia evoluciona a nuestro alrededor. Habrá que ir mejorando a cada uno de los personajes que integra el equipo de héroes, a fin de tener más posibilidades de éxito. Desbloquear nuevas habilidades, asignándoles acciones diferentes a los distintos botones del pad, craftear, mejorar armas y armaduras, potenciar habilidades, etc. Son muchos los aspectos a controlar, pero los aprendemos con gran facilidad, conforme profundizamos en el juego. Los combates ganan dinamismo y vistosidad al ir mejorando a los personajes. Podemos afrontar los ataques basándonos en la acción directa, controlando a cualquiera de los mismos, saltando de uno a otro usando la cruceta. O bien, si preferimos, pausamos acción, controlando el enfrentamiento como si fuera un tablero de juego. Gracias a esta cámara táctica sabemos el nivel de cada enemigo, así como sus características, y esto nos permite plantear estrategias concretas. Dirigir a uno de los nuestros por la retaguardia, crear distacciones, o cerrar el paso con encantamientos para dividir al grupo de enemigos y atacarlos así por donde estén más acorralados, son solo algunas de las posibilidades que podremos realizar. Al usar la cámara estratégica, controlamos el paso del tiempo, lo que nos permite avanzar más pausadamente la batalla y pararla cuando queramos, para variar cualquier detalle. Podemos pasar de un modo a otro en cualquier momento pulsando solo un botón. Las acciones de los personajes van realizándose cada vez de forma más rápida y eficazmente, gracias a sus mejoras. Y es que el botón X en PlayStation o A en Xbox tiene demasiadas funciones asignadas. El mismo botón nos sirve para saltar, saquear, conectar con las brechas para destruirlas y resucitar a los compañeros caídos. Esto provoca que, cuando estamos siendo atacados y queremos escapar pegando un salto, el personaje se pone a realizar una de las otras posibilidades, la que más cerca tenga, dejándonos algo vendidos. En Inquisition se han potenciado aspectos de otras entregas de Bioware. Se profundizan las relaciones que tenemos para con los demás, con mayor libertad incluso de relacionarnos íntimamente con otros personajes. Tenemos más decisiones estratégicas, entre ellas la que nos brinda la mesa de guerra. Contamos con más profundidad de juego gracias a la personalización de cada uno de los miembros de nuestro equipo. Tenemos decisiones que afectan más a la evolución de la historia. El tamaño de juego es mucho más extenso que el visto en anteriores de Dragon Age y se ofrecen muchas más misiones secundarias. Todo esto bajo una jugabilidad que recuerda a la vieja escuela, que muchos agradecerán, y con una curva de dificultad que está bien trabajada. Se permite cooperativo hasta cuatro jugadores conectados, realizando misiones que complementan la historia, aunque tendremos que usar un nuevo personaje creándolo de cero si queremos jugar con otros. Técnicamente estamos ante un trabajo impecable por parte de Bioware. En todas las versiones el producto luce muy bien, siendo en PC donde el juego brilla en todo su esplendor. En la nueva generación se aprovecha bastante bien el hardware para ofrecer un vasto espacio de juego con escenarios muy bien detallados. Los personajes están modelados notablemente, contando con unas representaciones faciales en primer plano casi reales. Los efectos visuales que vemos son muy llamativos. El doblaje en los distintos idiomas, menos al castellano, que no existe, también mantiene la cota de calidad de este producto. La score es aún más épica que la de los anteriores Dragon Age. 50 horas o más de juego te esperan en Cedas, en la que es seguramente una de las mejores producciones de Bioware. Si te gusta buen action RPG, seas seguidor o no de los trabajos de este estudio, no debes perderte Dragon Age Inquisition. Es muy bueno.